Vamos a iniciar en San Francisco de Macorís porque luego de permanecer tres años en prisión condenada por ocultar el cadáver del adolescente Emily Beguero, la jueza de la segunda Cámara Penal del Distrito Judicial de la provincia Duarte ordenó la libertad de Marlin Martínez acogiendo el recurso de habeas corpus incoado por sus abogados. Urelin Montero amplía la información en vivo desde San Francisco de Macorís. Adelante Urelin, cuéntanos. Gracias, buenas tardes Jessica. Por entender que mantener a Marlin Martínez en prisión era ilegal, la jueza Carmina Caminero Sosa ordenó su inmediata puesta en libertad, por lo que sus abogados dijeron esperar que Marlin Martínez salga esta misma tarde desde la cárcel de Rafei, donde ha cumplido su condena. Una vez leído el fallo, la indignación de los familiares de la asesinada adolescente Emily Beguero no se hizo esperar. Su abogado, José Opperman, explicó que darán seguimiento al caso en la Suprema Corte de Justicia para que sea revisada y anulada esta sentencia. Mientras, la defensa de Martínez dijo que de inmediato iniciarán la tramitación de los documentos necesarios para la salida de Martínez. Escuchemos. Si existen derechos y garantías fundamentales a favor de la imputada, también lo existen a favor de nosotros que representamos la víctima. Y en esa búsqueda de justicia para nosotros, tampoco podemos pretender vulnerar derechos de otros. No tanto esperábamos esto porque cuando se han declinado de una jurisdicción a otra y han sido competentes y San Francisco de Macor y la coge, es porque nunca han sido competentes y es donde están los jueces más corruptos que pueden existir en la bolita inmundo. Siempre lo hemos obtenido. Cuando una persona es culpable o se halla en prisión más allá del tiempo razonable, en este caso fue condenada a dos años y tenía tres años en prisión, ¿qué hace el Ministerio Público teniendo a esa persona en prisión? Si la Suprema Corte de Justicia va a cambiar la sentencia, ellos tienen los medios y la facultad de que la ley le atribuye para ir a buscar presos. Marlene Martínez fue sentenciada a cinco años de prisión en noviembre del 2018 y posteriormente la Corte de Apelación redujo a dos años la prisión de la condena por ocultar el cadáver de la adolescente. Muerte por la que también fue condenado su hijo Marlon a 30 años de prisión. Hasta el momento, la decisión de la jueza Carmina Caminero Sosa de otorgar la libertad a Marlene Martínez no ha provocado escenificaciones violentas en los alrededores de este Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís de la provincia de Duarte, donde a pesar de que se mantienen efectivos policiales, todo se ha mantenido en calma. Gracias. 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 Luis, repito, si existen derechos y garantías fundamentales a favor de la imputada, también lo existen a favor de la imputada. Si aún quieres informarte de otras noticias que podrían ser de interés para ti, aquí te dejo nuestro informe más reciente. también puedes ver esta recomendación de YouTube y no olvides suscribirte para que cada día te mantengas informado de todo el acontecer noticioso a nivel nacional.